Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos arreglar o solucionar el código de error 268 de Roblox. Para empezar, lo que tendremos que hacer, cerraremos Roblox, nosotros sí que nos funciona, pero vamos a enseñaros lo que hemos hecho, ¿vale? Cerramos aquí y tenemos aquí el acceso directo. Bien, lo que tenemos que hacer para empezar es elegir nuestro icono de Roblox o nuestra aplicación de Roblox y haremos clic con el botón derecho y le daremos a abrir. Lo que tendremos que hacer será primeramente dirigirnos aquí abajo a la izquierda, a la lúbita, al buscador y escribir aquí Roblox. El Roblox Player lo que tendremos que hacer ahora, lo seleccionamos con el botón derecho y le damos a abrir la ubicación del archivo. Esto lo que va a hacer es abrirnos la siguiente pestaña donde tendremos el acceso directo de lo que viene siendo el juego. Entonces tenemos que hacer clic con el botón derecho, también en Roblox Player, y nos iremos al apartado de propiedades. Entonces dentro de la parte de propiedades lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de compatibilidad y fijaos, ¿vale? Aquí tenemos varias cosas. Tenemos, para empezar, el modo de compatibilidad. Que podemos ejecutar este programa en modo de compatibilidad para, pues lo marcamos y seleccionamos nuestro sistema operativo. En el caso de que no sea ni Windows 10 ni Windows 11. También tendremos que marcar la opción de ejecutar este programa como administrador, porque es posible que si no somos administradores o que hay más usuarios dentro del equipo, pues tenga algún tipo de error, ya que lo pueda detectar como un posible virus. Cosa que ahora mismo, pues no debería serlo si lo habéis conseguido desde la página oficial. Por último, tenemos aquí arriba ejecutar el solucionador de problemas de compatibilidad. Que fijaros, si nosotros hacemos clic, lo que va a hacer es detectarnos todos los tres problemas, o los problemas que tenga lo que viene siendo el launcher de Roblox, y nos dirá selecciona opción de solución de problemas, probar configuración recomendada, programa de solución de problemas. Probaremos con la configuración recomendada, entonces le daremos a clic, le daremos aquí a probar el programa, y si va correctamente y lo ha corregido, debería hacer una especie de corrección y de manera rápida, pues iniciarlo para que funcione. Le daremos a aceptar, porque sí que nos ha funcionado, y entonces ya le daríamos aquí a siguiente. Nos dice, se completó la solución de problemas, se corrigió el problema, pues le damos así, guardamos esta configuración para este programa, o no, intentarlo de nuevo con otra configuración, o notificar el problema de Microsoft, que esto no hace falta. Cuando lo hayáis terminado, pues le dais aquí a cerrar, ¿vale? Y le dais a aplicar cambios, a aplicar. Si esto no nos ha funcionado, vamos a hacer otra cosa, lo vamos a cerrar todo, y lo que vamos a hacer es irnos aquí abajo a la izquierda, y escribiremos aplicaciones, y abriremos el apartado de aplicaciones y características. Aquí tenemos todas las aplicaciones y características que tenemos en nuestro ordenador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, fijaos que tenemos aquí todo el listado, vamos a bajar hasta donde tenemos Roblox, y lo que tendremos que hacer es el Roblox Player, haremos clic, y lo vamos a desinstalar. Tras esto, lo que vamos a hacer es, de nuevo, nos dirigiremos a la página web oficial de Roblox, y aquí ya tendremos que volver a conseguir lo que viene siendo el Roblox, porque lo más probable es que tengamos algún tipo de error de instalación, y que de esta manera, pues se pueda solucionar. Hay algunos trucos más que puedo explicarte para poder solucionar este problema de Roblox. Si lo necesitas, me lo dejas en comentarios, y si no, suscríbete, y envíame un correo, si ves, y envíame la solicitud aquí de amistad, y déjame un comentario para poder agregarte amigos, ya que estamos agregando a todos los amigos posibles a Roblox. ¡Gracias!